Buenas tardes. Guillermo me ha dicho que empiece la partida sin él así que vamos a comenzar en unos minutos gracias por estar ahí vamos a ver vamos a ver pero tú crees que es normal que es lógico que empiece es macho una presentación oficial dándote poato pompa así me tratas haciéndote publicidad de ti mismo como que empiezas la partida como que te ha dicho guillermo como que qué mierda es macho cantantes qué pasa bichos como estáis yo encantado poco hemos quedado con el mood empieza un poco chuleta por cierto bueno chuleta no sé no tiene personalidad pero es que claro yo no le ha dado esa orden muy autónomo se está volviendo y no hemos empezado he colgado una encuesta al principio del directo para que votemos y decidamos qué tipo de personalidad le damos a este asistente vamos a llamarlo así de momento porque no merece más atención aquí el protagonista soy yo y después viene él y punto bien hay que votar os he puesto varias opciones chuletas sabe lo todo no sé qué más en plan pasó está lo que se lo lees que para algo está bien y dicho eso lo sé sé que también lo habéis visto como yo s bueno la verdad es que yo no lo he visto todavía ese trailer de red dead redemption estoy deseando verlo estoy esperando que sí que se ve el oeste que si más vaqueros más caballos más tiros da igual es red dead redemption y hay que verlo hay que jugarlo hay que disfrutarlo y hoy además de deciros otra cosa he tenido una especie de tentación yo sé que qué te pasa qué te pasa por aquí en el móvil y hasta aquí esto dándole hacer y entonces hoy he tenido una pequeña tentación que sin duda os gustará a los jugadores de playstation si esa plataforma tan aburrida y tan si esa consola con ese mando tan infantil hoy de esa he tenido una tentación pero he resistido yo creando aquí conflicto ya sabéis debate bien y dicho eso vamos a matar para que vamos a estar aquí contando historias necesitamos a por cierto después de que esa encuesta se haya rellenado lo que acabo de ver macho pero estoy aquí a 50 cosas ya llegué muy bien chaval pues invita hombre bueno pues después de rellenar la encuesta para decidir qué tipo de personalidad le damos aquí al mood que está un poco está tontorrón no sabe qué hacer no sabe qué personalidad coger entonces van hay que darle cierto es un toque personal y no sé si este fin de semana o la semana que viene con calma con calma y días ahí hay tiempo hasta que nos mueramos hay tiempo y aunque no sabemos si será mañana o sea que no hay mucho tiempo entonces lo que vamos a hacer es incluso crear una imagen gráfica de mood y del resto de asistentes virtuales entonces le hace churri que pasa aquí ya es bueno ahora no entiende si una cosa en me está ninguno y me parece que el mood ese es un poco un poco capullo ya 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 desconectate a este será si quiero guapera que te vayas hombre bien está churri por un lado y tenemos a anselmo por otro qué pasa guillermito que estoy conectándome los circuitos muy bien muy bien qué tal todo en selmo qué tal no es el ciberespacio por donde navegas bueno me muevo por muchos sitios la verdad yo soy bueno una máquina muy consistente tengo muchos relés muchos que relés relés y que espero que se cuece algo bueno pues hijo yo que sé macho tú no ves al vegetal pues yo tampoco entonces intento estar a la última de estas cosas no sé en fin oye te dejo macho que he quedado con un con un programa churri y me está esperando adiós a todos que os surzan pero hoy es el día de la revolución pero como pues esto 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 que es me has mandado un mensaje no sé no me dejan mirar tío estoy estoy a ver retransmitir no retransmitir no qué pasa qué pasa a ver es que macho no me das tiempo pero aumento la voz de rata que sea que no sepa que sea un personaje pero no puedes votar aquí macho no puedes de ni forma hacer aquí tienes que hacerlo en la encuesta que he creado en el directo macho imaginas tío como de rata voy a decir una cosa me trae por colombia es estar aquí con vosotros y tirar las amenazas a este cañán os imagináis molaría loli inicia la partida que más quieres ok qué cachondo hay que votar ahí tío no puedes saltarte las instrucciones y el procedimiento es que comprenderlo macho forest que pasa tío welcome a board pues eso vamos a ver si le damos un poquito de vida y aquí al mundo que se cree que es la superestrella yo no he dicho eso señor mira tío no intervengas no me toques los pelotos que estoy además de dormido casi y eso a ti que te importa me preocupo por su estabilidad emocional señor ahora se llama así estabilidad emocional se lo digo en serio señor verás he estado trabajando no lo divulgues que eres un poco gañán en la publicación de guillermo morante puntocom felicidad del señor que no he acabado espérate déjame acabar pero porque todos me interrumpí soy qué pasa queréis protagonismo me queréis robar mi espacio es mi canal es mi consola es mi mando por cierto no me ha gustado nada el comentario del mando del playstation 4 pro señor a mí que me importa lo que te importe es un mando infantiloide hay muchos usuarios del canal que utilizan ps4 pro señor a mí que me importa bien y dicho eso no sé lo que iba a decir es que me estáis confunde así bueno he estado en el lanzamiento de guillermo morante puntocom que está más o menos a un 70% y he dormido poco he dado varias sesiones de trabajo y estoy francamente cansado así que he dormido una mini siesta para poder la sesión publicidad increíble me ha quedado dios como se ve tan bueno dando las sesiones de trabajo es increíble que quieres asistir a una venga es tan barato alumnos arroba educar la voz puntocom ya está y soy tan bueno hoy 80 segundos lol pero porque está esto conectando tan tanto tanto conoce todos todos los buzón a mira de regalitos uno es camuflaje flat line me gusta y el otro es cripta de nesi ya vamos a ver vamos a poner la cripta de nesi y la cripta de nesi me pone tíos que es esto y éste pues no me da la gana poner estas cosas y estoy aquí tan brillantito y éste la mierda y el parche tenemos alguno nuevo el forrado forrado el nivel 1 el 2 nivel 2 nivel 10 town 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 esto regalo de partidario me gusta esta facción seguimos con estos depredadores de mierda muy bien perfecto y aquí en piloto flat planta que tenemos el nuevo canal de mo camuflaje jodelo lo que tarda está en arrancar macho nos vamos a pasar el directo y hemos empezado pero vamos a los héroes no es culpa nuestra macho que le vamos a hacer ya que ahorita las tías rosas vale el 2 car es pit smr alternador podemos configurar el slot 6 2 0 1 está bien mira vamos a confiar en mí vamos a seguir con flat ahora que hemos tenido estos días de destiny haciendo la presentación oficial de nuestro querido asistente virtual un tanto ganan le estoy escuchando señor ahora ponte las pilas macho a ver si me dices amenazas porque vengo muy empanado he dormido pocas y está muy bien señor bien di que seco di que seco señor como que seco señor no es el chiste de di que seco porque está muy visto siempre que sale este mapa de ya hecho yo el chiste es usted muy gracioso señor madre paciencia paciencia señor es la madre de la ciencia bueno será el mejor y esto está muy vacío busca más colegas buscando colegas señor muy bien no se me gusta y bajo un poquito el volumen del juego macho que me estoy quedando me está restando protagonismo si no te importa bajando volumen el señor le aconsejo empezar a saltar como una ardilla señor pero vale un poco la boda no lo sé señor es usted el que me hace hablar señor calla calla que dices como que yo yo no soy cuidado señor enemigo he visto he visto he visto pero no me va a ver y todo dios blazing de blazing blazing el otro otro que está muerto 2 cuidado voy a estar detrás está que jugáis mirar no está lo que susto me has dado tío no me lo quites odios bugatti man como se puede llamar un nuevo gatti man la timan a mí no me encanta y mal los bugatti man resbale señor muy bien dios y chaval y si se le iba a avisar señor pero ha sido más rápido que usted señor calla con él no me des la tabarra ahora le aconsejo granada señor ya 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 está lol eso significa que se la ha cargado estaba en el otro pasillo señor los celos sácame de aquí muy tarde señor le recomiendo ser más rápido señor calla señor calla señor me estás poniendo nervioso joder lo siento señor derecha busca más a la derecha señor está lo el señor le quitará algún blanco a su mano lo sé lo sé lo sé lo sé pero tío con la flat no puede hacer otra cosa señal no sé pero vamos a dejarla quiero subirla todo suyo señor pues claro que sí déjame está usted un poco que no digas nada que te meto colega granada métenos muy bien señor patinaje señor sobre hielo y sí que hacía ahí se me van a inflar las pelotas con la flat line ya lo verás aguante el señor sí la verdad es que vamos a aguantar porque no puede ser todo speed fire joder estoy en fase joder dejad de respirar con lo bien que empezó además de mi inicio muy bien señor venga sin miedo a por ellos busquemos es que esto 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 es un drama sideral coja punto señor eso estoy en eso estoy en eso estoy en este momento momento joder que lo están peinando a la porque me de siempre se se arriesga mucho señor se arriesga tu santa madre cambió de zona de mapa señal ya sé ya sé ya sé que me han matado joder para uno que venía ponga la que no me des más pauta que gané cuidado señor lo siento macho místic river fíjate lo que te dejo ahí tío si he salido de su rango de tiro y de disparo zeus mierda vaya a poner el señor a por eso voy ahí está porque este es tan teler de despliegue de titán no sé si meterme y cargarme su torreta no lo aconsejo señor mira muy abismado estás es ese consejo me ha gustado está lo encima y está hasta todo muy bien vamos de aquí que sí que sí que sí me están metiendo lol échame una manita con este golpe nos hemos dado aquí fija fija antes de que se vaya no fase chaval entrando en fase señor sal de aquí no me ha dado tiempo señor joder qué drama es que cuando estamos ahí tan pillados macho asistencia de titán muy bien que sea tarde me gusta vamos a intentar entrar aquí no pues estarán en el otro lado no lo sé los que me targets son soldados señor ya lo veo joder cuidado señor joder me estás avisando muy tarde hago lo que puedo enseñar eso no me ha gustado la forma en la que me has hablado este no le hagas nada moda ni con pie es hacer un abordaje a este par de días nos la cuela el mamón tengo unas notificaciones del móvil tengo aquí un pedo acabo maravilla vamos a concentrarnos usted puede señor pues claro que pueda chaval la tira el titán pero en el otro lado que es donde está toda la banda toda la banda hola 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 os dejo unos regalitos no 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 carga carga las cargas que viene por aquí nuestro compañero chus vamos a matar mal hoy el olva primero que no estoy diciendo nada macho posición comprometida pero si no le queda vida a por él sí sí ahora recargas ya lo sé no no lo siento mucho lo siento chaval asiento cebus mierda no vamos a intentar darle un pepino si están a tomar por culo joder iba a meterme en fase pero no mal tiempo tíos 11 1 lleva lol vamos un poco de publicidad el compañero que está avispa al lado no como otros vamos a dejarles aquí un regalito a ver están todos en la superficie sideral no 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 estudia hermano el mío si el tuyo no y el tuyo místic y al cebus ahí dando por culo estáis muy tontines a ver desde aquí si podemos dar aquí uno hay un pato hay un pato señor ya lo he visto me van a dar vamos joder pero ahora te mato yo espero que tenga balas suficientes no tengo bailas suficientes la tenía que jugar el mist estaba ahí el mismo es el nombre de un detergente más que mis enemigos no escuchan los comentarios que hago de sus nombres porque me odiarían más te cuida lol que por ahí creo que hay peña pero leña joder tío en zeus asqueroso mierda pesado gañan con torrón déjame en paz con él y que de fracos he dicho besa a su madre con esa boquita vamos que de verdad se me pone enfermo otra vez este ahora me habrá visto y me querrá matar hay que entrar en fase como dos horas un momentito aquí uno que entre o lo que de peña hola avisa cuando lo quiero sacar al titán tíos a ese mira uy 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 no se lo ha comido de milagro vamos a echarle a estos sí sí lo sé me meto sin metro lea está troleando coño que me quedo ahí en medio tíos que nos incita estamos muertos muertos a ver 2 1 quita de medio hombre espectro poder tíos de verdad la jugada tonta de la semana y en programa que ponían jugada tonta de la semana si será de la nba pues eso la jugada tonta de la semana es lo que te quedas ahí en medio en the middle of the night hombre atención me quedo aquí en la pared y de middle subo y hasta adiós amigo adiós a mí no tengo pues no adiós amigo yo de la verdad asistencia pero por lo menos saca el titán que pasa que pasa no me sacaréis no me vais a sacar la concentración con estas jugadas y qué te pasa ya que me meto en fase estoy de fase un poco harto chicos de decirlo oye valor de puta madre 16 2 muy bien lol vamos a aprovechar ahora que luego te entra el bajón siempre te entra la pájara y luego me haces cosas así un poco de dos más dos muertes esas cosas pero cuando estás inspirado qué pasa cuidado eso es magistral no me digáis que no que el ceus este no será no tengo vamos a hacer un abordaje ayudarlo tira un titán se tira muy lejos un ostras me cruza con este macho pero me da cuenta tarde hoy somos menos en el equipo lo del macho nos está trolleando otra vez la mierda el server que te van a dar sí 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 vamos a entrar en fase bueno este está más tocado seguro bueno alguna torta puede repartir voy a hacer aquí a estos pases pero qué haces ahí blazing y sin ley si yo creo que hay un al fondo ese es nuestro colega derrota claro nos habéis dejado sin menos vamos a quitar este hombre sube a nivel muy bien y el 18 con todos me han matado místic mierda la verdad es la última será el marcador para honra y gloria d pasa lucio que me estás ya bel pues aquí estamos intentando hacer algo nuevo con con este asistente ostras que saltos de red colegas fijaos fijaos ء juan 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 chup desde otro fuerte no tres saltos de red tenía ese colega no me extraña que no se haya dejado con cuatro macho desde fuera grave no bien camben más a primera persona bueno pues muy bien pues muy bien es muy maravilloso nos anda por todos los míos o sea no pasa nada yo da igual que duerma dos horas estoy conectado connected connected people me da igual todo soy feliz me gusta jugar que me cuentas chaval 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 night este no eres tú jeje tú eres jeje jeje como me gusta ese símbolo internacional y mundial bueno la flat line a ver las puntuaciones en bajan porque he hecho un regeneration vale o sea me muevo a la velocidad luz pero a la inversa soy un nivel de mierda a ver dónde está el nivelito está a la derecha a nivel 18 o sea que soy un nivel de mierda y con una flat line de mierda pero me da igual conseguir puntuaciones bajas porque estoy orgulloso de haber hecho una regeneración desde el nivel cero aunque haya sido con otro perfil me la pela vale o sea que deciros que estoy muy contento y muy feliz con mi decisión que os zuzan y ahora dicho eso car con sé qué hacer car usm estoy probando cosas distintas ratitas porque es que si no el alternador 6 smr 5201 venga a hacer una tía de casa distinta porque si no nos aburrimos hay tan folk hasta que saquen el rey de dimension va a ser muy divertido no tendrás datos mucho sobre el estreno del red dead estoy buscando al señor bueno pues busca rápido porque estoy muy emocionado estoy ahora mismo en una sequía de juegos importante menos mal que destiny ha completado un poco ese vacío y ese coste rico que tengo ahí en espera en stand by pero he de confesar que estoy en un momento bastante que había acontecido circunspectos serio preocupado medita mundo de la vida así que bueno quedamos hay no sé cómo ponerme con abuela ahora como ha seguido macho en todos los músculos y todos los huesos tíos por todos los ha vestido una vez dos días casi sin dormir trabajando aquí en planta catacata 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 pues eso llevo haciendo ya no he dormido una mierda pero me da igual cual 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 porque buscaré busca de blancos en el amanecer del sol calentito mister brecci y misis y misis twisty están todos con nosotros hola lol está por este la macho bueno eso lo que me indica esto vamos a buscar por aquí por cierto os tengo contar lo que me hizo ayer el server de buena chaval lo que te has librado claro que estoy pensando estoy hablando estoy haciendo de todo menos matar no me importa el canal y vosotros sois la primera chicos dicen los youtube estos chicos los primeros hay vosotros chicos joder chicos mierda ya lo visto hasta arriba ni sabe que llegó por detrás o si lo sabe está en un pequeño problema soy yo está la cabeza y si me dicen cero a cero la gente se pone nombres de esos para que luego no puedes decir lo siento porque me hiciste cero a muerto no 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 12 balas mierda para cargar nada tiempo y aquí hermano lo siento sandri y rabia se amóla «el hombre mola» porque sería una vez desde incidencia de ella « ya» y por la mala decir su nombre sí porque ponen tantos hologramas estoy rápido con la fase ahora no me salgo donde está está arriba arriba y de derecha a derecha guillén soldadito puntito izquierda ups atrás y le da el botón de fase y no ha activado la fase flipáis me he salvado por un puñetero culo estás atontado y te llevas un premio especial de la noche que por aquí están todos los colegas vamos a seguir si está lo es que hay gente de cerca lo que es que el piloto más grande está a mí hay uno muy bien estás bueno baby hola este no sabe que estoy detrás de este muro y le hago un asalto bueno hoy sí sí me lo ha dado pero hecha mucha humo hecha humo vamos al sal de allí y un bonita cascada por tíos a veces algunas cosas me gusta me gusta mi game play joder final se le ha dado para que me dé estoy perdiendo tiempo aquí en estas cositas lo sé pero estoy disfrutando nivel 18 el objetivo no es el pato el objetivo no es hacerme 40 martes porque no llego a eso lo tengo que decir todo lo tengo que recordar hoy disfrutando las armas el nivel el game play comprendéis estoy en otro nivel de juego poder zurra pero la veo un poco no sé estoy acostumbrado yo aquí a este arma estoy preocupado estoy nervioso estoy estoy que se me está moviendo todos hubo hola hoy le había visto veis cómo mola hacer así estos movimientos así me gustan esas son partidas muy ligeras muy monas que permiten morir de una forma mucho más pues como decirlo estratégica la asistencia de piloto quien se ha cargado a éste los no podios porque está muy lejos que te caiga encima de mirarlo bueno no pasa nada no me importa ataca ataca pero vamos que te va a reventar los cuernos así podemos hacer una inyección nuclear cerca en plan creativo con las partidas no me digáis que no que pasa aquí 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 20 20 20 tiene que haber echado humo porque ha visto mi inyección vale vamos vamos a poder otra vez metro lea con los abordajes tíos por favor esto de tener un abordaje justo tengo detrás pero creo que es un soldadito mío mío no es un piloto tiempo caca de la vaca y voy a seguir con este arma tíos no voy a sacar speed todavía voy a aguantar no me importa hacer jugadas de menos matanzas y menos muertes estoy dispuesto a sacrificar eso con tal de que la espectacularidad de la jugada es lo que importa además son estos pesados de dichos saltarines ups podría saltar tíos pero me ha pillado ahí además iba a decir que en los casos en los que uno no duerme lo suficiente se demuestra que es cuando más sufre sufre azúcar joder que existe más mal pero vamos a estar un ratito con vosotros no me pedís dos horas de de magia potagia que hoy no estoy muy cansados los aspectos como cuenta que los cargas colega que pasa todos aquí haciendo como una muy bien hambre bueno vamos a ver chaval la cosa es no hacer aquí partidas de récord pero otra cosa es hacer el parque lino vamos a intentar hacer una cosa intermedia si no te importa guillermito chiu esa torrentita me cubre el culito ahí ve un pilotito pero os voy a por mi titán vamos un poco más a intentar ahí está vale ahora voy a sacar mi titán y vamos a darle espera a algunos pilotos asistencia a través de piloto tío porque me hacéis esto macho sois unos pesados pedorros asquerosazos qué pasa qué pasa qué pasa dónde estás te he visto amigos hubiera por la rampita y te voy a dar por el culo voy a por el titán este a darle cera este chaval ya le he visto le he visto le he visto está aquí está aquí estaba a dios iba a hacerle gestión nuclear pero nada de nada de nada de nada de nada vamos lo que tal vas tampoco vas también diputada venga lol que está en la partida para ti hoy macho otro día puedo ser yo estoy en plan de guardia tío confío en ti y en todos los dream timers del equipo aquí hay uno chaval no me ayudas que quiere que haga el señor no se dispara por mí busca enemigos lo que hace un asistente virtual tiene uno delante señor muy bien lo que tienes una gran pista tiene otro señor porque deja de disparar guille tío joder cada vez que haga eso me voy a poner una auto multa de collejas o sea cada vez que deje de disparar por ir sobradito en blanco estoy seguro pues te he dado ya la patada antes idiota 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 muy bien lol 8 tampoco es tan mal vamos todo muy mal lol en todo lo mal que vamos todos pues hombre la cosa podía ir y peor pero bueno a ver yo no necesito un par de pilotos más mira he dejado de apretar otra vez el botón tíos tengo un problema psicológico grave eso se la come el campo las florecitas del campo se la comen donde están venida aquí hombre da la cara móvil te tengo que apagar como venían hoy 9 es que lo lleva a cuatro titanes amiga claro está aprovechando su rancha vamos como sol hay que cubrir aquí a los dios vamos vamos ahora una inyección nuclear enemiga me acaba de dejar los huevillos quemadillos vamos a decir desde éste vamos a acercar a pato 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 pero espérate espérate que va el pato donde va el pato y le visto macho cuando uno está tan flower que no ve ni él ni los patos de amigos ni de coña me quitáis a este caput fase pero tío fase que le pasa será el botón joder estudiando a ver si es el botón del bando el que me está fallando el botón del mando el que me está fallando habéis visto qué bonita son estas poesías que hago yo vamos a poner aquí entre la maleza que malote soy vamos a sacar el titán un momentito un momentito un momentito y otro pase coño tío maldito salto de fase de las pelotas 13 5 llevas muy bien chaval de macho que me tiene fritín está aquí chocándome contra él me he puesto pero por un pelaco estás aquí bien piloto a bordo señor pues claro me soy yo es un terminator tiene un titán a la derecha señor ya lo sé pero he decidido disparar primero ese qué pasa déjame soy feliz no me presiones recargue el señor sí 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 hoy voy 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 dónde está este al fondo venga que estamos dos contra este vamos chavales 1 2 mierda no no te vayas a miras si está el pilocito ahí vamos arriba aquí desde aquí no hace nada anda ya hay otro arriba hay que rápido 6 vamos que es tuyo ahí está contación 10 ya sí y una leche al fondo hay uno hay dos matalos porfa sí señor ay qué pena por ciento hasta el nivel 18 voy que te cagas estoy muy contento con mi desarrollo existencial del dos cosas a que estuviera la flat vamos a por ellos a ver si podemos ayuntar tíos este que irá por él me ha visto pero vamos a por esto primero sí pero no me pilla me pilla este es mío no me pilla titán y vamos guille malo soy coño vamos está aquí viene a por mí como un engañan pero voy a por ti pero estoy pasando muy bien tío estoy bastante despierto para la mierda de día que llevo a ver si me parece muy bien en tres minutos tres pilotitos tres puntitos lo que digo tron es una colega que han hecho vale me han hecho la verdad que pasa estáis estáis donde estáis todos tú fuera que me meto en la cueva sacó el titán ahí está está estás nene jode sales a tomar por saco macho arriba a dios el puñetero ejecutor 6 36 44 6 20 ostras tío lo le hemos quedado tú y yo ahí segundo tercero muy bien fantástico así me da tiempo a ceder alguna otra muerte la verdad que estoy bastante contento con el trolleo de mi puto perdón mi puñetero titán 650 ahí estamos para este titán citó lo vamos a por estos titanes de aquí chaval uy 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 como guille victor y así nos damos a éste a una alegría con este colega a ejecución joder veamos 8 cuidado a tu inyección nuclear guillén ay 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 salsa al sal sal saldado si me cargó bien sí muy bien pues a éste no te caigas sube intercepta no le está ahí es intentar echarle una mano no veo a nadie si vemos algún titán le echamos una granadita y aquí el lol tiene potencia de fuego para interceptar a la nave ahí está cubrimos a lol vamos a intentar bien ahí está ahí está este que intenta interceptar a nuestro colega uy una mujer a tan mal tío 15 5 12 3 está bien tío vamos más que pasable por nivel 18 a tope bueno y sin poner la espíritu que quede clara que conste en esta amigas bien 201 vamos a dejarlo con el cargador ampliado eso sí nueva mira vamos a mantener a 201 con la nueva mira como veis empezamos un poquito de cero un poquito no un poquito bastante de cero con lo cual las partidas para mí se me hacen más interesantes que no estando aquí a un nivel 10 g 10 11 g 11 g c c c c vale bueno pues muy bien y aquí arriba tenemos para la flat cuando la saquemos este triarbolado que me gusta pero vamos así con 201 que es bastante bastante estable al mutear sin querer y no está nada mal tengo ganas de saber cómo irá la encuesta la voy a incluir en los vídeos futuros vamos a empezar a darle un poquito de forma estos asistentes virtuales tan majaderos le estoy escuchando el señor y a mí que me importa que te pasan lo que me cuentas que me cuentas que me cuentas que me cuentas jeje por dos que cachando estaba muy bien muy bien así me gusta está jugando muy bien un poco por debajo de tus posibilidades macho siendo no sé qué niveles pero siendo que no sé qué vamos te quiero te quiero en el trono de no pero bueno bien bien de momento bien y yo a ver cuánto tiempo llevamos guillén 40 cuánto llevamos voy a utilizar a cuánto tiempo llevamos de gameplay chaval 42 minutos señor que pasa el tiempo volando tíos mañana que tenemos mañana tiene publicidad en la radio señor muy bien aquí ahora a las 11 de señor muy bien publicidad a las 11 me estás retando que sí nada menos cómo te voy a retar cómo te voy a retar que te veo que vas a cargar el sitio ese de uno contra uno te veo que eres capaz que llevo dos horas de sueño solo macho que quieres dejarme en ridículo en mi canal desde si eres un desgraciado eres muy bueno a ti no me piques qué claro 8888 como se llama eso coliseo hombre colonia qué bonito macho aquí vamos a repartirles hasta el dni a ver qué me pones que me pones que me pones dice no tío no tío no sé qué dices de no tío que eres muy bueno te lo digo yo y en el duelo ese me pegas cera tío me dejas ahí en riddy y qué hago yo después como mantengo yo me no sé mi fama es plan macho no es plan oye por cierto forest aquí angelito está flyers a por grapes el galego el dale no se manifiesta james missing jorge con la novia ni día está estaba malita la pobre espero que esté mejor estaba pobre tocada guille guille muy bien me dió animos al mismo que mejor va a matar meto por la espalda tierra o sea por otro que está aquí no lo siento lo siento lo siento y se os ocurra matarme ahora de melones me cago la leche según lo digo que huevos cojonazos tiene quitar el taco por favor no hablas bien con él en serio la mala educación no lleva a ningún lado hermanos los tengo otro muerto que no esté muerto se ha recuperado después de septiembre que le ha ocasionado mi granada explosiva queréis algún dios es que me lo quitan todos mamones como me quitéis más soldados este es un pero este no poder cruzar la galleguilla donde te esconde te escondete ya se carga por él está arriba nos vamos 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 y la 201 está poniendo nerviosísimo tíos y en fase arriba abajo abajo eso sí que duele tío no te matan así a capullo le lo le la arriba lo sube a los tejados van ellos por abajo están empanados te lo digo yo les metes por todos lados no me la quites me cago un cárgate la torrecita al john town john tan mierda ese voy a poner voy a poner voy a por él eso no se me puede hacer a un súper pro gamer como yo ese es listo y así ha subido pero bueno pues debía esperar abajo porque 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 no se entera de nada ha decidido bajar en el peor momento de la noche está sin de mí de los de la chaval jay y la 201 me está haciendo muy feliz como lo veis sí 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 pero muy feliz pero que 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 muy feliz momento 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 poder puesto necesitas rojas estratégicamente para que mires ahí en plan o peas en el micro guille soy yo compañero soy yo compañero soy yo hay uno vamos está arriba lo le tienes arriba seguro te lo he atontado salguillo de aquí ahora 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 la mierda la valla y de posición elevada vamos lo tienes fuera hay vamos vamos por ese spiderman pero te has venido hacia mí y yo soy más bueno más rápido que you para el tiempo activar fase vamos bien vamos pues lo pediré cuando vea un titán y se lo pueda tirar en la cabeza al colega vale por ejemplo por ejemplo por ejemplo le hace a me han pegado un tiro se ha vuelto todo esto blanco y negro y no me parece no me toques al titán no me toques los titanes no me toques los titanes por el que de humo eléctrico estos que aquí sobrevive algo cosa vamos a morir y de inyección nuclear preparada a ceñar muy bien vamos a darle arriba ostras que bueno bueno vamos a hacerle un abordaje a este que no se lo espera vamos a ver ahí está joder que trolleos me acabo en la leche tíos salgo 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 como me puede trabajar tanto como la leche que era un piloto tío esto de estar narrando a la vez hace que pierdas mogollón de concentración pero no importa sois muy majos y no me importa hacerlo todo sea por la causa por aquí hay chavales colega guille sube 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 buscar poder que golpe de vista el cansancio tíos te hace ver fantasmas verdad vamos a apuntar a ese que se lo debe venir y le hacemos un abordaje chas aparezco a tu lado otro me echa humo me echa humo no tengo una torrecita para los chavales como en la leche tíos digo me quedo ahí colgado pues sí no quería yo a este valor con su titán vamos a apoyar aquí al compi con piboy tengo fallo de micro encima el mejor momento joder voy 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 momento 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 no tengo más no tengo más fase vamos a joder cago en la leche venga ahora sigue saca el titán y bus que no están las cosas para horny bus para voy y bus venga a buscar tengo la torreta de masa y pendiente pendiente uno dos tres cuatro espectros que te dan puntitos no hay esta lola vaya cruce que nos hemos hecho a ti daños críticos va a tener este en el culo ya lo veo no lo que lo quites ten piedad asistencia cuidado con el pato lo que aquí es este no va a tirar una granada ahí va el pato patado pato patado patadas patado no sí la carga y te va a poner espera 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 pero 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 que te pongo aquí Aguanta que te pongo que te pongo joder es el que te pongo la esa ten мир que es que te está apuntando que te está apuntando a macho menos mal no me da cuenta de que llevaba una vale he visto lo visto por ciento chaval con tres balas que me quedaban he tenido unos pelotos pero bien grandes torreta chaval en el otro lado qué pues muévete no te enganches ahora a ver es un drama no 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 te pongas nervioso hijo de la 201 macho se mueve como un flan no se mueve la 201 es increíble creíble pero cierto vamos a poner otra torre tita aquí si lo ha dejado en el sitio adecuado vale trabajar vamos a hacerle un abordaje a éste vamos a por el medio hombre también está está mi hombre he perdido cosa que me esté presidiendo él por ahí detrás bueno rápido por si acaso para que esté perdiendo un poco de tiempo pero insiste una vez más el objetivo es pasárselo bien hacer récord de matanzas de muerte porque con este nivel no se puede hacer mucho más voy a empezar a correr un poquito más el piloto el piloto el piloto el piloto de quito este te lo comes y y como bastión 18 y ahí estás ahí subiendo a nivel claro con mi batería es lógico si me batería no lo harías pero con mi batería puedes llegar a donde tú quieras estar vamos recargando pulso un poquito no si ahora ahora vamos acá 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 impresionante pero qué ya lo sé pero se lo comen y ahora me voy a por el piloto tan a gustito si lo veo a puntito por aquí pues nada ahora voy a por el otro titán que no funda el pánico yo creo que ya muchos a por muchos targets no voy a ir estoy pisando a los que explotan si se lo puedo macho pero ha sido magistral no sólo lo puedo hacer un maestro como yo pato los corazones pero uno es imposible incluso desde arriba él me ha dado que mamón como hastío 20 muy bien así me gusta vamos a seguir searching searching mode están muy acojonadillos así un poco cagaditis de las casas están viendo que estamos con los bichos estos terminators vamos a rodear vamos a subir y poner alguna torreta que seguro que tengo pero tengo un titán que voy a buscar por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí algún abordaje muy bien pero te han matado 24 de has hecho muy bien mancha dándolo todo amigo yo me quería hacer un titán citó más si me dejan por favor otra vez este qué leches qué pesadez por favor por favor oye por favor profesor o están casi listo aquí el titán ahora para ir no señor ya lo sé era una pregunta retórica ha visto a ver y si les intento dar desde aquí atrás qué tal joder está tanto fino está lista de eso podemos tirar aquí a este que pasa lucas chus bueno vamos a intentar nos vamos a eliminamos a eliminamos día que estamos aquí empezando y estamos aquí subiendo hasta la banda tú no te vayas y aquí el holand y común como un cosaco poseído poseído por él ángel lo siento que ando haciendo un proyecto de hacer un periódico si nos vamos a eso tío muy interesante macho muy interesante lo que yo cuando era pequeño pequeño de pequeño creé con mi hermano creamos un periódico tío íbamos unos micos en la mona pequeños tendríamos pero vamos empezamos a hacer un un periódico y la verdad es que nos quedó bastante chulo y éramos nada veremos unos enanos que me pones tío ya di mi máximo poder sí sí ahora de repente haces yo un pop y te me vas te me vas abajo la escuela pero yo voy a dejar de leer en instagram guillermo morante instagram spam barato qué pasa pues yo estoy muy contento lo digo además con la empezar con esta no ha sido una regeneración porque empezó con otro otra cuenta no esperamos te encanta sí porque disfruto más ahora no voy es que antes se me da cuenta de que por ejemplo iba a espíritu 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 ya tengo claro que no voy a dejar el toné porque con el que mejor me defiendo y para qué vamos a estar haciendo el tonto con el otro no pero por favor que me ha aburrido salimos y me invita a solo de impresales tú que tú veas y me da cuenta de que estaba eso cogiendo siempre el piso al despejar el piso que no disfrutas tío estás ahí que me pones y y lo bueno es que no me dejaron tarea muy bien estupendamente maravilloso si se me voy a jugar este contigo hasta que me aburra es que las ganadas nada de mensaje que me pone y seguimos pega seguimos 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 yo te juro que no tengo ni para joder de dónde está el norte del sur en este mapa tío no le presto atención voy en plan todo lo que me encuentro ya está de todas formas es eterno es un mapa que si te mueres aquí dentro luego no te encuentras tío una cosa maravillosa para lo que me vale este es para entrenar un poquito targets pero ahora es que me aburro poco tío me aburro bastante porque se empieza a buscar a la gente aquí y es de eso que está pasa un minuto pasados no te encuentras a nadie y tú bueno hacer un cargador rápido rápido para ser que y que nada el tiempo hacerlo quería cambiar a ver alternador que es bastante simpática y está a nivel 6 está intentando subir a todas un poquito a la vez o car también puede subir porque plate está en 12 buscar por ejemplo sí que podría ser de titán que tenemos aquí alguna pintura nueva perfecto con el nivel 18 que gusta tías que empezar de cero es la leche macho es una satisfacción bueno mientras lo está ahí en el mapa y luego le recuperamos mucho tiempo de juego casi una hora señor muy bien qué tal vas yo fantástico señor yo usted está disfrutando pues si estoy pasando bien estoy experimentando una sensación distinta no sé un hombre nuevo ahora es que después de las horas que me tira ocurrando estar los calcetines tíos porque tengo un calor lo que me quito los calcetines y me cojo frío parezco ya la abuela manuela macho ya una calcetines hombre esto estará aquí jugando es como qué por favor por favor black water me gusta mejor es mi pasión black water es porque me gusta tanto hoy aquí alterna otra forma macho no vamos a sacar la speed y dable xp que fiesta hombre qué demonios vamos a pasar al nivel 19 con estilo qué pasa te digo luego te recupero que tampoco quiero que esté ahí cambiando el mapa porque yo no quiero jugar el mapa era un poco de youtube que cada uno juegue a lo que quiere jugar está condicionado por lo que quiera guillermo las plantas comprens eso por asomarte y yo estaba viendo pero digo cuál es un parque y ya no me da pues sí 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 me ha dado así me ha dado en toda la cocorota me gustan las paredes lo he visto tarde lo juro que he visto o sea que muy muy atontado no debo estar porque lo he visto si dijeras que voy ahora te cojo el momento que me acabó el black water y te pilló si me dijeras que estoy un poco atonta de te joder chaval a ver dónde está bien las abrinas de esto hay parque lío 8 jun 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 y ya ganja guinja a todo el mundo cómo está el chaval ese jugando al se llama el for night esta super partida que me eche con lol esa parte que nos echamos tron la leche tío que no me enteraba ni dónde estaba yo creo que yo no me hacía que no me reía macho de hacer el ridículo para la ley de reírse sanamente no que además es uno de los mejores deportes que existen reírse de uno mismo macho más en la vida con tanto no me quitéis lo siento codi no todo pero todo el código me encanta así es estar esto aquí en plan que no haya nadie la leche está aquí este y te vayas de blue rubén me cae bien el rubén lo siento este desde arriba mirad que me ha visto qué bueno el chaval vamos a ver la repetición se ha matado el ya que también a ver pero porque estaba apuntando ya decía yo digo y este como se esperaba que estuviera yo ahí cuidado 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 que está por aquí este donde está ya le veo ostras hay dos qué cabrones vale vale sostenemos muy bien vais a obligar a perder puntuación y hacer un tras que además han dejado y torretas los mamones como sé cómo se pongan en modo sniper me cojo a a lol y empezamos a partir de paso de estos porque me va a estar aquí haciendo el apoyo y con los snipers a miratina mirabita miraba mi amigo mirabito de dudelga de menta y que lucha que pasa para seguir en fase así las temas muy bien esta retita de moda corramos corramos por las paredes visto lo buscamos otros los autos no lo tengo base el dragon ese no se es primero y primero macho y eso que esté empanado como será mi equipo colega en sacar aquí el titán y vamos atacando desde la red agua real la forma es el server cuando juegas solo te pone a gente de tu nivel no te pone gente mucho más alta lo cual está bien porque sales del escudo que recarga ahora no recargue lo que tienes a dos seguidas vamos como un momento que pasa les voy a tirar voy a tirar aquí mi agencia nuclear o después de un solo mazazo ha hecho la institución el tío que pensaba que iba a dejar así tocado pero mira la potencia tiene el titán el de las pelotas porque como veis me quedo ahí esperándola a dejárselo en dos contra uno tampoco te vas a poner farruco pero de un disparaco nadie cuando se vive estás un poco para ahora chaval de todas formas ya empieza a notar el cansancio se me nota incluso en el en la cadencia de los comentarios verdad que ha dormido casi nada estáis más basta que bajes un poquito el ritmo de juego para que el cuerpo ya entre en modo en modo modo cama y ya la cosa no es la misma 47 porque estoy subiendo las armas pero ambos si estoy atenta y yo ya me cabo en la leche vamos ya más quiero aguantar un poquito para echar alguna partida más digna con lol el espíritu de moda es que además que titanes suyos tron vamos a hacer una cosa si podemos digo aquí hay uno seguro cuidado los soldaditos de plomo no me matéis melones subamos para poner la torreta y arriba si podemos dar algún titán y zafados me encanta ese verbo me habrá visto a tirarle esto para apoyar a nuestro compañero me ha visto pero no me va a dar lo único que va a saltar si es bueno para saltar como piloto ese sí le doy a cuando lo quiera que esté el score que digo aquí en scorch que está apuntando me logramos ya que en scorch mede pues sí me amamos para tengo aquí otro titán o sea vamos a sacarse lo que se ha movido pero vamos a quitarle la batería y con nuestro titán si me da tiempo si no se mueve mi titán ahí está el barco en un tren que existe más mal lo pareció y aquí tenemos al otro como está tirada me ponen una batería me voy a mover por si acaso 1 2 3 4 bueno ahora recargo tócate las pelotas amigo qué pasa qué pasa la soma te lo quites hombre gracias por la batería amigo oye buen trim 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 se la encarga de miedo a los de night a ver dónde está o qué peda tíos el cansancio macho porque me falta un poquito ahora se ha metido en su titán pues ahora aquí o se tendrá aguantar 10 1 bueno si podemos hacer un primer puesto aunque sea un poco patatero pero bueno al nivel que estamos no está nada mal mal vale al chaval lo que yo quería y si les hace una explosión nuclear a estos dos así sí 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 abordaje hostil adiós chaval ni un el blue rubén tío que está está sembrado para éste si le podemos hacer un abordaje chulísimo ahí está ahora se entera como si se entera si no vamos al pelo entra en fase 12 1 3 7 5 3 4 2 bueno va a ser una partida del montoncito de completar y de subir y ir aquí la speed si se pone el modo sniper y todo lo malo de éstos es que estos pollis se quedan se siguen siguen donde estaban con la speed y se sube aquí mi colega porque claro se lo cargará porque él muy parguel y matados y se sigue quedando donde estaba la speed veis por eso no quiero sacarla continuamente días porque es que si no soy tan bueno y tan maravilloso y hoy éste sigue con su sniper pues no voy a sacar el sniper aunque bueno aquí oye me parece que es un perfil muy interesante sniper no se utiliza mucho en el juego pero los que saben jugar bien con su super rifle la verdad es que joder qué cabrón 4 3 8 3 8 8 vamos a intentar currarnos lo estoy asombrado de que no me haya caído todavía de sueños el cuerpo está activado solamente más bien verdad dónde vas a poder el locus y el gato ha dicho yo aquí cojo la directa y me cargo la torreta ya tienes que te viene un titán de frente chaval saldría de ir echando leches a los soldados ya sé que les puede pisar pero me gusta mucho jugar al blanco porque te mantiene un poquito más avispa sacar gomitos y el pato por ahí estará pero no vamos a esperar si salimos 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 intentar tirar aquí en la granada ahí está el patín vamos a intentar darle hay 2 1 estás 22 22 22 22 22 joder me cago en la leche el término terminator 525 457 venga 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 podemos poner los primeros de terminator que tenemos los suyos están cargando a los demás los nuestros no eso es que alguien me ha tirado una maldita está por aquí oye no está mal el directillo que me estoy haciendo que pasa creo que está bastante apañado verdad apañadito vamos a apañaditos los dos espumas y terciopelo ha sido amaneado de fradera muy mal vamos amarraditos los dos espumas y terciopelo y yo sería de altanero la gente eros nos mira envidia por la calle nos saludan los vecinos y el alcalde hoy 18 hostia que se nos dan 582 team dream team donde estáis winch y estáis tan tines chin chin y aquí aquí oh dios me pongo cachondísima pero cuando quieras con esas jugadas me gusta para ser un soldadito es un poco pesadito aquí estamos aquí haciendo el bocata a nuestros colegas en fase 609 505 nos sacan 100 puntitos mi equipo efectivamente se confirma está empanado joder de verdad vamos arriba vamos el abordaje este no vieron joder está otra vez el ataque cargo ese ataque cargó así que darle cera pero ya mi titán asquerosos por este parque la desde aquí a ver si puedo conseguir un ángulo interesante que se ha trabajado grande qué pena pudiéramos la o romperle los cuernos ahí esta gente al fondo guillén y su torreta guillén y además sea guillén atienda o el ataque cargo que asqueroso no me darás para darle no bueno el chaval a jugar su carta tío está bien está bien está bien está bien nos han metido nos han metido por todos lados tres titanes es que claro con sólo tres titanes guillén ha hecho esos diez puntitos diez puntitos diez puntitos diez puntitos diez puntitos no ganamos pero claro que la gente 13 13 10 y ellos están en 19 19 14 está claro aparte de sus puntos yo saco 155 y ellos todos 152 132 126 en fin y nosotros aquí 54 tenemos 3 sobre 100 vale pero claro con tan pocos pilotos de mierda pues no el plan bueno lo voy a hacer aquí la reconfiguración invitas si sigues por ahí ahí estamos en nivel 20 subiendo con elegancia con estilo nos gusta subir a nosotros mucho tiempo de juego macho un minuto 15 segundos será una hora 15 minutos necesito una reprogramación señor y urgente voy a salir para que me invite lol mientras configuro eso sí spite speed no puede estar siempre presente porque como veis las partidas son en plan a lo bestia pero no 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 flat me gusta mucho alternador vamos a coger alternador entonces estará mi amigo a ver lo no le veo por aquí no sé si habrá dicho bueno pues me voy yo a trabajar si me oyes a no me gastáis vale si todo el tejado solo pero claro ahí estás en ascenso y tampoco te voy a condicionar tío no pasa nada te acabas tú la partida va subiendo tu carácter yo sigo subiendo este que ya a nivel 20 y ya en esta vez no volvemos a poner de acuerdo bazar a sacar alternador luego el macho me parece que es un arma interesante tío no sé si tú lo utilizas mucho forest pero me parece un arma muy interesante de hecho repasando las estadísticas pues fijaos 75 de año no está más de precisión la cadencia amplia 60 el cargador bueno cortito el alcance se ve repercutido pero yo no se puede tener todo macho el car sin embargo tiene menos daño y una gran precisión volt posiblemente lo compremos después pero claro requiere nivel 27 y tampoco plan ahora debemos configurar un slot nuestro 1 este el 7 con algún sniper no y empezar a pasarnos lo bien nos parece tíos empiezan a meter en los gameplays así algún una cosita interesante ven aquí podemos sacar aquí flatline sería la leche tíos sacó flatline es que no quiero sacar siempre las mismas armas pero que si no no hago partidas vistosas estoy en esa tesitura mancha o sacar la venga porque aquí no sacó speed porque con speed te cargas a todo lo que se mueve por lo menos a mí me pasa pero si lo hago yo el que programado el que ha programado esa frase no sé que se ha tomado no quiero decir nada no te gusta alternador ya forestío pero es que es potente ya a corta distancia no es la r 97 estoy de acuerdo aquí rascando me macho mientras estoy moviéndome y con el micrófono que lo tenía bien puesto ahora es que no quiero que pope mucho aprendéis lo veo lo veo lo veo lo veo joder lo lo veo como me fascina este hombre está en todos lados tiene el don de la ubicuidad hacer que es mucho el micro que ya no tenía bien puesto y ahora ya estoy pendiente el puñetero micro a céntrate motivos que difícil es ser gamer youtuber porque tiene que estar a 50 cosas drones ya lo he dicho pues de una vez que no suele excusa a otra vez se me va veis me estoy poniendo el puñetero este que no quiero que quede muy golpeado y si te dan el labio coño coso que está pasando a ver ahora ya tampoco tengo un micrófono de 600 dólares macho como a estos que se lo regalan que pasa estoy gustando a uno de esta era ley el insípido este pues habrá que ir a por él porque lleva ahí ya un ratín con este perdió mucho ritmo no cuento podéis tanto ritmo estoy ya están los los demás en 6 bueno no pasa nada empiezo de cero venga aquí machos si no te sale si estás a otras cosas no voy a sacar no voy a sacar la speed no resistiré erguido frente a todo nada dónde está joven macho es un crack en éste estás aquí en aquí andan aquí en aquí ya se mueve bien el strain que se oye ahora hoy está muy bien estos nuevos que yo estoy muy bueno lo lleva a siete arriba entonces yo me estaba rascando los micrófonos vamos a darles de la tía las formas yo llevo aquí como dos años no poder incluso dejan torretas tíos la cosa que pasa y encima que atacado atacado vamos hombre sale aquí guille las formas este la joder chaval qué plan bueno voy a aguantar un poco la partida que estoy con el tío vamos a pasarnos lo bien un poquito no pasa nada está con los titanes anda yo estoy en fase en fase de caída libre que llamo yo tengo unos pelotos tío este está que lo flipa cuando quieras desplegarlo ahora si tengo fase y voy por la pared a darte éste sabe que no sabe dónde estoy y aquí quitándole baterías a todos verás qué puerto estoy qué pasa no 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 uy por un pelo bueno y tan listo es que no me pongo el micro macho donde quiero no sé por qué antes me había muy bien ahora ya no sé por qué me digo un poco patata a ver la forma es una partida en la que ya he perdido el ritmo completa la mente pato y vamos eso vamos 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 es que sin aspecto es imposible vamos por menos para mí como chaval ahí estás vamos a mantenernos para publicitar la score de lol que está jugando seguro que de la leche algo más lol bien si va segundo 8 para todas formas vamos un poquito lentos para que ayuda te ayudo hermano al está haciendo ya la ejecución que puñeta tío nada no puede hacer atrás vamos a intentar sacarlo vamos arriba para que chiquitín vamos a ver si con el titán hacemos un pequeño desaguisado por lo menos avanzamos alguna posición este esto sigue aquí les gusta esta zona de qué pasa cuando fuera otro estilo un poquito de un mito vamos a recargar detrás de esto aquí está vamos hombre pero qué haces aquí hombre núcleo de sal pues te activo el núcleo de salgas de salgas por las paredes como se hace pato con lo que sí o cómo se mueve esto macho y ahora recargando encima vamos vamos o estoy más muerto de muerto porque el tío el tío malo por aquí buscándonos pero vamos a ver si volvemos a la zona de la batallita tiempo de haber muerto de otras formas o estamos buscándonos aquí como lobos vamos subiendo vamos a fase chaval joder en fase tío el medio tan bajo no estoy estoy contento con los auriculares no sé qué pasa que no sé dónde tocado pero no un rato que no me digo bien pero nada bien además vale subimos 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 torretita para el cuerpo está formado no está cansado ya está incómodo con todo no de peña estamos dando vueltas aquí lo siento este también pero si espero lo puedo cargar lol le lanza una granada lol está atontado por él vamos con menos mal tiempo a lanzar la granada para que lo le haga la el saque de honor que digo yo hasta este la plata es que esta distancia la frat colega es imposible a la 1 por detrás 2 por delante como voy 5 joder que mal no bueno en esta partida ya estoy flying pero bueno a la que de peña troncos que pasa esto es una fiesta están aquí estos am apuntando 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 a infantería apuntando a infantería chung como la estima volumétrico hay como que te voy a dar yo mi posición transformas estoy ya flying estoy a punto de irme a la capita estoy cansaditos ya ponte en modo anda a ver si me lo puedes sujetar un poquitín por aquí atrás vamos de forma 490 395 si para no dar muchos puntos al enemigo ya que no estamos haciendo gran cosa por lo menos no regalarle puntitos vale joder vamos arriba hombre como se nota que estás cansado guillermín ya no estás con la misma frescura de tu voz y tus comentarios tan graciosos no sé lo sé pero no puede estar atado es que joder vaya currada la de la página web tíos guillermo morante puntocom es pan barato qué pasa es mío publicidad positiva estás aquí os juro que ayer me tiré como yo que sé 14 16 horas sin parar editando como un vamos un cosaco tíos y claro te dan las lo veo lo veo a veces veis veis vamos el tiro ahí el escáner paquete lo fundas está aquí esté bien lo la y está el chaval y avispado pues eso que te das cuenta de que son las 7 de la mañana y tienes doblaje a las 10 o sea que vamos que no has dormido nada tienes que hacerte el doblaje quedamos entró en sala una hora más tarde pero bueno y eso que vuelves a casa lo que sea que ahora ha sido a las 5 de la tarde en fin me ha dado tiempo a hacer nada lo mínimo poder el chip y macho si fuera tú estaría llorando y este lo mismo para el pato desde arriba y tenía la sesión del pc o que ha sido buenísima publicidad a tope trabajos hasta aquí este está aquí está la torreta macho pues te elimina mi torreta aunque yo te había dado al puñetazo con tiempo vamos te había visto de hecho la querida de la mi pues nada que pasa no pasa nada ya llorar y llorar y llorar de la pena encantaba eso con la plan line y de coña mirad mirad como un jaguar me lanzó hacia el ostras qué bueno soy estaba valor ahí atentado y ahí voy este no llegó pero bueno está bien tener aquí esta imagination o qué bien de coña hermanos se va a tirar desde aquí fijaos a ver se ha caído aquí oye avanza así está fuertes jugando también llevo 11 pilotos a lo tonto y estoy os juro que estoy dejando me llevar tampoco estoy aquí en plan super flower super hunter si hambre claro no 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 este se nota que es la primera vez que ha cogido este titán lol estabas ahí claro tú me sigues y for es seguro que también para que estén los tres no me voy a ir cachondos pero que sepáis que estoy muerto como nosotros que nos han metido por todas las vamos sube ostras 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 que muerto estoy no 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 pero cargo me lo cargo me lo cargo a ver sí sí con asistencia está hasta detrás muy bien jugado los 16 muy bien chaval fuera que no te había visto macho estábamos ahí hoy hemos empezado yo con seis o siete menos y me queda ahí viendo los titán citos oye eso significa hermanos que cuando uno está obcecado en que no les salen las cosas no sean las cosas y se frustra y se cabrea y tal que nos pasa a todos somos humanos troncos pues uno deja de centrarse en lo que tiene que hacer que es rastrear objetivos y tal otra cosa es que ya estés hecho polvo tío y no veas una mierda bueno creamos hacer no tenemos vida tronco pero sal de ahí chaval que hace este barrio lilla pero nada en cuanto uno disfruta la partida le sale muchísimo mejor está más claro el agua of course my friend bueno voy a echar un par de ellas más con vosotros tíos para no dejaros aquí en la estacada que ya estoy viendo a verlo el que me dice strong xd militan que milita no se ha puesto pero un año te digo bueno a ver qué más tenemos por aquí pero bueno la flat se ha portado bien facción vamos a subir a vinson que ya sabéis que a mí vinson me pone mogollón y cambiando el tercio pues 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 me gustaría mucho desbloquear si os parece verano no podía no tengo nivel tías no tengo nivel 24 vale la estar la speed hoy si cogemos la el estar qué pasa qué pasa que tiene mucho alcance vale vamos a vamos a pasarlo bien venga en este tiempo que queda a ver que queda 1 32 de juego me da todavía para meter alguna ayuda con aquí con vosotros colegas anticipan archer aquí también a leer por poner muy bien muy bien el carro ha ampliado bueno 50 disparos con archer muy bien aquí no puedo ponerle momento momento no no tengo nada que puñeta tía pero oye con el estar vamos a intentar ya más exoplaneta bueno me parece un mapa divertido en estas alturas de la película no nos parece con pis no está mal está mal voy a leer vuestro chat por si habéis puesto algo no hay nada nuevo vale ni idea que está missing si está la malita la pobre ya nos contará y mañana me voy a hacer si el tiempo lo permite un poco de super bici tíos que estamos ya en la operación bikini que se llaman operación bañador 2018 y hago bici para mantener un poquito en forma pero voy a tener que empezar a dejar de comer mierdas tampoco como muchas no sé de los que se ponen hasta el culo envío de mierdas me gusta la estar tíos la preciosidad más el hecho de que no se recargue me parece espectacular no sabemos lo le está por ahí vamos a subir como la que darse colgadito mirar para atrás y luego queda muy chuleta es ahora quedan bikedon sí 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 estoy acuerdo con vosotros poder como funde estas chavales y vos te has aprovechado de mi cansancio ocular mamón pero no me importa soy un jugador de fair play y una mierda vas a sufrir en cuanto te vea el culo te lo quemo mira por ejemplo a ver dónde está dejo de disparar tíos en plan bueno seguro que haya matado a vosotros un día voy a hacer una encuesta tío a ver si soy el único que hace esta idiotez porque es que de verdad me tiene frito tíos bueno ya estamos iba por ti mamón afuera se ha ido joder ha hecho lo mismo estás que no estás que no está así vamos joder hombre esa seta asquerosa estoy callado además ya se nota como ya no ya no comento estoy callado no pasa nada y aquí hay que darlo todo macho hasta el final pero es que entiende lo que no entiendo nada con él y hay que darlo todo este hombre que fuera oye me está gustando mucho la estar o sea hace mucho no jugaba y me está pareciendo interesante es una arena 27 de energy muy potente muy potente a ver esos que está disparando es que ha visto aquí alguien big boss está muerto yo subo aquí se habrá cargado mi carreta este melón pues es posible no ahí está chiquito 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 chicos 2 vuelvo un poquito a ver cuidado 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 joder dios el mapa está hecho intencionadamente en naranjito para que veas naranjito pero hombre un poco de piedad joder con los que vamos aquí me pica a dejarme cuando estás cansado y te pican todos lados ya no voy a decir dónde te pican que 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 donde buscame lo mucho buscame lo está usted muy cansado señor no sé qué podemos hacer no se puede hacer nada señor yo también estoy claro tú aguanta macho que eres una máquina virtual mirad cómo volan todos estos yo aquí en vez de decir venga aprieto un poco el acelerador y sigo primero vale yo estoy aquí relajada mi bola matando soldaditos en el quinto pimiento que pelotas tengo y tú que estás imagináis que puedo matar esta y a la derecha vale vale éste se cree que no le he visto pero hombre pero hombre pero hombre pero hombre pero hombre boom uy está no le está por ahí o de tíos cansancio tengo ya para ver vamos a ayudar a lol titi 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 y eso que estoy aquí más in the middle of the night por cierto tengo fallo de micro otra vez mierda le veo le veo le veo tengo que desconectar el micro joder como para estar a estas torradas claro perdonadme ya bueno como hoy el primero vale vamos allá chavales no sé por qué el gato este la tarjeta de repente llega a un punto en el que nada empieza aquí a perder la señal de audio y te quedas flyer dónde está este está arriba guille está arriba no otras dos veces fuera el otro está arriba está arriba no podía entrar en fase pero están ahí bien resguardados los tíos venga hola por ellos días son los mandangas estos como podéis intuir es mi última partida porque ya no siento las piernas esto normalmente se quedan en el mismo sitio donde estaban matando y un poquito de cera a la retransmisión hombre es un cadáver sonríe chaval joderes está muy bien para estar muerto y este que me decís lol venga por él yo no puedo ya ni saltar como si le diera ese por un pelo tíos yo pensé que al quedarme ahí encajado me venía uno por atrás y me mataba os lo juro os lo juro vamos chaval el dolor no hay pena por aquí están repartiendo se lloyas y aquí habrá algún mandangas ahí estás y pipi 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 se ayudar a nuestro colega aunque ha bajado el piloto creo pero como está aquí con nuestro titán podemos venga pato o pero si me baja el cookie delante lo habéis visto tío será un fantasma en plan donde está la cesta seguro que estaba por aquí fuck os juro que digo yo que estoy aquí todo muerto digo pero esto que acaba de caer es un es un colega que vamos 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 y esa por favor podemos tirar una granita a me va a dar el cookie como vamos 79 vamos tú que puedes que eres joven aquí que estoy abuela y yo ya y dios dónde está el colega este como lo vea fijaos además pública me pica ya la nariz en seis partes diferentes vamos vamos a aguantar aquí ya veréis tiro el titán saco y me mata y yo vale nos intenta ayudar a gol que ya lleva diez algún titán citó que le demos ahí al chaval subiendo golpente si quieres subetir un jugo sugiero sugiero yo sugiero bajarme para matarlo tío está por aquí arriba no se vaya vamos no me lo quitéis mamones joder tío verdad que le pierdes de vista un segundo y la peña es la leche sale ahí volando como altita bueno no con la pistolita para nenes joder poco más y te doy el chupachús y el babero se puede jugar con eso pero cómo se empujar con eso vamos a hacer piloto vamos a hacer puntitos este que pasó de todo en plan aquí igual primero voy 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 vamos a hacer aquí un abordaje este vamos lol no sé cómo estoy aquí sorteando todas las los infortunios vamos chaval que digo que digo que tengo una batería si lo tengo una batería y éste tiene dos ven que te da paso aquí aquí y tenemos más poder momento que te la tonto pero bueno será posible vamos con las salguillas al sal dios no te voy a ayudar macho lo siento tío me voy a hacer a mí estoy aquí a tu c que no va a tiempo tiempo de la mano me tienes hartito chaval y lo que tarda en matar aquí a los soldados como ha sido bastante que pasa que aquí y aquí y aquí me está encantando al estar se recalienta de vez en cuando qué pena tío se recalienta un poquito así de vez en cuando pero bueno bueno para la próxima vamos a utilizarlo está claro sobre la torreta estos por ejemplo aquí vale por si ve a alguien vamos a intentar ya cuánto vamos 45 33 71 esto está ya poco ya repasado y rematado y hasta luego vivos hola lol por ahí no hay nada tío efectivamente sé por qué no sé por qué abandonó el titán con tanta alegría a ver torrecita haz algo que le juega joder tío el big boss este ha dicho este a por el joven macho pero sí que comprende lo no es que te tenga manía es que te quiero matar picos estas big bats vas momento que me recupere por aquí o joder 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 fijaos 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 a ver 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 qué pasa pero bueno pero bueno pero bueno pues y yo aquí matándonos 11 1 12 2 vamos lol te ayudo tío que subir tu personaje a saco el tema que me echaba el bovena y una torreta voy detrás de dicha lol te apoyo donde están estos mierdecillos lo veo al fondo guau el de cookie ostras se han fundido al pobre titán del lol piloto aliada en el armazón pues que aprenda cómo se mata a un piloto in the middle of the air para allá al fondo tienes un piloto por ahí míralo ahí se ha bajado ese es cruz muerto había sacado ya su piloto lo todo está pero dije que has hecho una marchada has hecho una marchada chaval y no me ha gustado nada vamos a subir aquí o de qué huevos tengo abandono el titán para hacer abordajes tíos us ha venido genial lista y va a poner al modo titán en modo titán al titán super aliens mode a la quema lo 177 bueno muy bien son muy malos ellos pero para que la última partida nos han dejado respirar un poquito tío qué bien si podemos hacer este es un aportaje aquí este está hasta el fondo tía nada pasó vamos a intentar si encontramos a los le echamos una mano wow está fuera al otro la guillermin vamos no le está por ahí dando saltos como una gacela otra vez he hecho lo mismo tíos es increíble este me ha visto hace media hora pero se va a comer eso vale a buscarle pato yo no me alcanza la explosión pues si macho 626 498 stand down como yo pero estoy manteniéndome como un chaval o te que quede claro dios yo superó todas las adversidades le había visto pero tarde en el primer tío primero primero primera sube que tenía una torreta o no no tenía esta reta joder ya no sé ya ni veo tío oscuro que no veo pero literalmente tengo un pedo tío que ni veo ni veo nada ya ni sienta ni padezco literalmente ahora qué bonito esto si podemos darle desde aquí no te pongas en medio compi vamos todos a por este titán estamos viendo aquí más solo que el agua salta al otro el pato y si de arriba a ver si me aguanta el patis no me aguanta el patis bueno pues muy bien ya está hoy vamos a cargarnos estos y se van muy bien lo bueno pues nada chicos hasta que hemos llegado hasta luego lucas a ver si algún comentario en el chat además estamos en tiempo descuento de 148 así que leo re flipa qué tal tío saludos desde chile chaval aquí estamos tío dándolo todo increíble pero cierto nos pillas ya en las post primerías de la partida bueno chavales ha sido un placer tíos otro día ya hago mi mi personalización lol gracias tío ha sido un placer for es lo mismo aunque ha sido breve intenso y a todos los que habéis estado un abrazo fuerte aunque no hayáis puesto nada mamones salvo rem flipa que es muy bajo saludos a chile chaval o chavala se supone bueno crackens abrazos me le pasa muy bien me voy a dormir voy a leer el mensaje de error que ya es la despedida no más tío de nada que mejores que educan pues nada yo voy a dormir ya tíos que tengo la cabeza que me duele ya un poco porque no puedo más así que corto inmediatamente que si no nos quita parte del inicio besos abrazos felices nos vemos en el próximo directo os quiero menos que a mí porque soy un crack descansar abrazos adiós 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 voy a leer el mensaje de lol como sabes que estamos ayudarnos que mejor es descansa chaval fuérez abrazo ni día todos adiós 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 de los cracks